de la mañana con 37 minutos y a esta hora damos la bienvenida a Janeiri Boyer, presidente ejecutiva de Servir. Muy buenos días. Muy buenos días Renzo, muchas gracias por la invitación. Estamos ya a poco de conmemorar el día de la mujer, pero siempre había esta imagen, ¿no? De que en el servicio civil los hombres ganaban más y las mujeres percibían menos. Que había un acceso limitado y minoritario al acceso de las servidoras civiles a posiciones mejor remuneradas en el Estado, en el caso de funcionarios y directivos. ¿Es cierto esto? En el 2022, en el 2021, ¿cuáles son las cifras? ¿Cómo está la mujer en el servicio civil? Muchas gracias por la pregunta, a ver, mira, en el informe de la mujer en el servicio civil peruano que estamos publicando, como cada uno de los años, desde el 2014, bueno, en el 2012 presentamos la primera edición, luego a partir del 14 lo hemos venido publicando ininterrumpidamente en un compromiso de servir con el desarrollo de la mujer en el servicio civil peruano. Bien, en torno al 2022, lo que estamos encontrando es que la participación de la mujer se viene manteniendo más o menos similar, ¿no? En donde consta que cada de cada cinco de cada diez servidoras públicas son mujeres, mientras que en el sector privado, formal, solo tres de cada diez personas lo son. Pero claro, aquí hay que señalar algo que dentro de las cifras, o sea, que estaríamos casi casi cincuenta por ciento en el acceso, pero también es cierto que hay que, si desmenuzamos un poco más las cifras, encontramos que en aquellos sectores asociados al cuidado, como por ejemplo el sector mujer, el sector salud, donde encontramos un alto número de enfermeras y asistentes de salud y educación, encontramos un alto nivel de profesoras, encontramos participación de la mujer del setenta y dos por ciento en el sector mujer, en salud sesenta y seis por ciento y educación, ¿no? El desarrollo de inclusión social cincuenta y un por ciento, ¿no? Entonces encontramos en estos sectores asociados más a la a las labores de cuidado, una subrepresentación femenina. Pero por ejemplo, otro dato que es interesante, en el caso de los funcionarios públicos, es decir, de los grupos de servidores, los funcionarios son aquellos que toman decisiones de poder, ¿no? Y ahí todavía tenemos cuarenta y tres por ciento de mujeres en estos puestos de poder, ¿no? Al igual que en el caso de los directivos también está en torno al cuarenta por ciento. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que si bien es cierto, encontramos un cincuenta por ciento de mujeres casi al mismo nivel de hombres, el mayor nivel se encuentra en las en los sectores asociados al cuidado y en posiciones distintas a las decisiones de toma de poder. Y en este informe, ¿no? Además de destacar que la presencia de la mujer, digamos, en el sector de servidores públicos son cinco de diez, ¿no? Y esto, bueno, hay que habría que desmenuzarlo y como usted dice, analizarlo sector por sector. ¿Qué permitió este incremento de la presencia de la mujer en el servicio civil de cuarenta y tres a cuarenta y siete por ciento? Bueno, es es bien importante lo que señalas porque creo que ahora el desafío, más que haya habido mayor acceso de servidoras públicas al Estado, el desafío es su permanencia y que puedan llegar a a posiciones de poder. Por eso es que desde Servir hemos promovido no solamente durante toda la pandemia, sino también estamos trabajando con el con la comisión del Congreso, con las comisiones del Congreso, para poder promover el trabajo remoto. ¿Por qué el trabajo remoto? Porque el trabajo remoto, uno de los aspectos que tiene de forma importante, es que permite a las personas poder conciliar trabajo y familia, labores de cuidado y trabajo. Y en esos aspectos, el mayor nivel afecta a las mujeres, ¿no? Mujeres con niños pequeños, mujeres que cuidan adultos mayores. Entonces, estas labores de cuidado esencialmente afectan a las mujeres. Y por eso es que el desafío en el sector público ahora es promover la permanencia de las mujeres y que puedan acceder a estas posiciones de poder, ¿no? Permitiéndoles conciliar trabajo y familia. Caso contrario, digamos, la literatura, lo que señala y las estadísticas, es que las mujeres no apuestan por estos cargos de poder, estas posiciones de poder, porque les les impide, o mejor dicho, son tan pero tan demandantes, que les impide tener este nivel de conciliación tan importante, sobre todo en el caso de las mujeres. Claro, este equilibrio, ¿no? Porque las mujeres suelen priorizar el hogar e incluso muchas de ellas dejan de trabajar, dejan sus carreras profesionales por dedicarse a la casa. Y en ese sentido, ¿cómo ha avanzado el servicio civil, el Estado, el gobierno, para que estas mujeres vuelvan a las carreras profesionales, a las carreras técnicas y tengan una mejor intervención en el aspecto? Han habido, han habido algunos esfuerzos puntuales, ¿no? Como por ejemplo, esta política nacional que permitía, que permitía, o mejor dicho, que obligaba a las instituciones públicas a establecer lactarios. Desde el servir, lo que hemos promovido es la flexibilidad en los horarios, pero sí es cierto que los desafíos siguen siendo grandes, ¿no? Porque todavía, todavía se piensa, primero, que existe igualdad, ¿no? Que existe total paridad entre hombres y mujeres en el acceso, en la permanencia en el sector público, y creo que ese mito es algo que también tenemos que combatir, ¿no? La paridad no existe aún, ¿no? Todavía siguen las mujeres caminando en terreno, en terreno abrupto, ¿no? Teniendo que lidiar con muchos obstáculos, ¿no? Otro desafío, además, y avance, bueno, desafío, creo que todavía hay mucho para avanzar, es el combate contra el hostilamiento sexual, ¿no? Entonces, desde Servir hemos venido promoviendo la campaña Estado sin acoso, pero también consideramos que sigue siendo insuficiente, o sea, vemos, sí, es un esfuerzo importante, pero resulta aún más importante que se comprenda lo que es el hostilamiento sexual, que no es natural, que son comportamientos de violencia contra la mujer, y que también es otro de los aspectos que impiden el avance de la mujer en el sector público, y eso, y en eso también tenemos un firme compromiso con el Ministerio de la Mujer para poder continuar en su combate. Entonces, creo, creo que son factores, este, aspectos puntuales que podrían permitir el avance de la mujer en el sector público, ¿no? Revalificar el hostilamiento sexual, promover el trabajo remoto, promover lactarios, promover flexibilidad en las jornadas de trabajo para ellas. Para quienes sintonizan en el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Yaneiri Boyer, presidenta de, presidente ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Estaba hablando acerca de los desafíos, ¿no? Uno de ellos era la permanencia de la mujer en posiciones de poder y que la paridad, si bien esa es la meta, aún no llegamos a tenerla. Estamos en camino, digamos. Pero respecto a la brecha salarial, ¿dónde se ve, en qué sector se ve esto más marcado? Tiene que, miren, Renzo, como tú comprenderás, ¿no? Como bien sabes, en el sector público, las brechas salariales no son tan profundas en torno a hombres y mujeres. Claro, porque se va de acuerdo a los estudios, a lo que podamos consignarnos en el CV, ¿no? Y también, por supuesto, al puesto que se está tentando. Sí, lo que pasa es que en el sector público, a diferencia del trabajo privado, y por eso es tan distinto a ambos sectores, el privado del público, digamos, las personas, los secretarios públicos, no pactamos con el Estado un salario. Esto viene definido por las llamadas escalas salariales, ¿no? Entonces, sí es cierto que a veces, digamos, que han habido algunas brechas, pero son mínimas, ¿no? Digamos, por ejemplo, entre el 2008 y 2020, con una, algo más de orden en el aspecto salarial, la brecha salarial disminuyó de un 24% al 10%, ¿no? Pero también es cierto que como en el Estado existen escalas remunerativas, ese, digamos, viene regulado por norma, cuánto vas a ganar, más o menos, los rangos. Entonces, por eso las brechas son tan chiquitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sector público, lo que, el gran desafío en el sector público, más bien, es promover el acceso a las mujeres a posiciones de poder, ¿no? A posiciones de directivas, a posiciones de funcionarias, es decir, directivas aquellas que se encargan de convertir todas estas políticas de Estado en derechos, ¿no? Por ejemplo, las políticas en materia agraria, las políticas en materia energética, minería, ¿no? Ellas, las directivas son las que se encargan de convertir estas políticas en acciones concretas, y esas son posiciones de poder. Y allí, sí, el acceso de mujeres todavía sigue siendo en aproximadamente un 40%, ¿no? Y a la baja, digamos, también porque en el sector directivo encontramos también porcentajes de confianza, es decir, donde los funcionarios, de acuerdo a ley, ¿no? Pueden designar personas de confianza, y sí vemos que hay un pequeño descenso en la medida que se está optando por elegir hombres, ¿no? Entonces, por eso que también la meritocracia es tan importante en el sector público, porque la meritocracia no ve si estamos ante un hombre y una mujer quien está concursando, ¿no? Si no es la persona más capacitada y promueve en ese sentido las capacidades, ¿no? En este informe que ustedes han elaborado y que ahora se hace de manera permanentemente anual, ¿no? En el desagregado del mapa en nuestro país, ¿no? No como un balance total, sino por regiones. ¿Hay alguna región en la que se haya avanzado, digamos, se haya destacado la paridad? Sí, encontramos, encontramos, por ejemplo, en el caso de los, en el caso de Junín, digamos, en Junín, la presencia de la mujer ha alcanzado el 56.8%, seguido de Guadalajara, el 53.6% de mujeres en el sector, en el gobierno regional, la libertad, el 53.4%, Piura, 51.4%, Iguancabelica, 51.4%, creo que son los gobiernos regionales que rebasan el 50% de mujeres. En cambio, sí hay un gran desafío en el caso de los departamentos de Cusco, donde encontramos un 38.9% de mujeres, en San Martín, un 39.4%, en Moquegua, 41.7%, y en Ucayal, ¿no? 41.7%. Entonces, ahí sí encontramos, en cuanto al número, al porcentaje de mujeres del gobierno regional, un porcentaje desafiante, ¿no? Sí, y haciendo este balance, digamos, se destacaba la cuestión de la paridad en Junín, que ya está por el 57%, casi, casi, y por otro lado, en el contraste, ¿no?, en el Cusco, que no alcanza el 40%. ¿Hay alguna, digamos, alguna respuesta para explicar estos dos fenómenos, en Junín y en el Cusco? Mira, en principio, nosotros tratamos de globales, entonces puede ser que tenga ese desmenuzo, puede ser que también esté asociado un poco más a las labores de cuidado de los gobiernos regionales, ¿no?, las direcciones regionales de salud, de educación, pero sin embargo, sí es cierto que es bastante elocuente este primer global del porcentaje del total de que exista, pues, 56.8% en Junín y 38.9% en Cusco. Y así desagregamos, podríamos encontrar cifras más alentadoras en algunos aspectos y desalentadoras en otros, ¿no? Pero sí creo que esta primera cifra, ya de llegar a algunos regionales y locales, es elocuente los grandes desafíos que tenemos a nivel nacional para poder seguir promoviendo la paridad. Si bien decía que es un gran desafío, porque a veces se ve como una sola cuota, ¿no? Cumplamos con un número de mujeres necesarias para contratar en la empresa, incluso para que se implementen un lactario, dicen, a ver, ¿cuánto es el mínimo que tengo que tener? Si tengo una más, quizás ya voy a tener que buscar una oficina más para poder implementarlo, para poder trabajarlo. En ese sentido, ¿cuál es su mensaje a las mujeres, a las empresas, para que pronto a conmemorar el Día de la Mujer se dé más importancia a este, no solamente como una cuota, sino como parte de una deuda histórica con la mujer? Claro que sí. Digamos, creo que es importante, lo primero es importantísimo tener claro que la promoción de la paridad y las acciones concretas para promover la paridad no son contrarias al mérito. Todo lo contrario. Tenemos, porque a veces dicen, no, que el mérito, él puede saber más, sería no. Entonces, consideramos que el mérito es contrario a promover la paridad, que estamos haciendo un favor a las mujeres promoviendo la paridad. Y eso es una mentira, es una falacia. Lo que, el punto de partida aquí es tener claridad que en la práctica, mujeres y hombres no somos iguales. No somos iguales porque las mujeres históricamente nos asocian más a las labores de cuidado. Y recaen en nosotras mayores labores de cuidado. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener claridad que el piso no está parejo para hombres y mujeres. Y que promover la paridad es un compromiso con el desarrollo del país. Porque somos casi el 50% en número de mujeres y hombres en el país. Que las mujeres son tan, son tan capaces para poder dirigir, dirigir instituciones en el Estado como los hombres. Que es importante la flexibilidad en el tratamiento de las jornadas laborales para que las mujeres puedan tener la posibilidad de permanecer en el Estado. De permanecer y poder acceder a cargos públicos de poder. Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje es claro. Lo primero, el terreno no está plano para más y mujeres, somos diferentes. Y en segundo lugar, mujeres y meritocracia no está reñida con paridad. En tercer lugar, las mujeres necesitamos un nivel de flexibilidad en nuestras jornadas y en la atención, cómo se distribuyen las labores. Flexibilidad, ojo, no, 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 no llorías o prerrogativas, no. Flexibilidad para poder compatibilizar, ¿no? Trabajo, familia y en ese sentido poder estar en condiciones, al igual que los hombres, de asumir los grandes desafíos que el país nos necesita de nosotras como servidoras públicas. Ese es el mensaje y feliz día a la mujer. Muchos desafíos aún por, por, por acometer en el Estado, sigamos trabajando juntos y juntas para poder lograrlos. Muy bien. Agradecemos a Janeiri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Luis Renzo. Un abrazo. Gracias. Gracias.